El otro proyecto que es el plan de prácticas de crianza, la familia tiene el rol primario en el tema del desarrollo infantil temprano, no podemos sin la familia, pero la familia por las circunstancias de la vida a veces desconoce mucho como hacerlo, como le mencionaba la doctora, desconoce que la oportunidad, aprovechar la oportunidad de la alimentación para poder realmente potenciar muchas habilidades dentro del niño y la niña, no saben que lo pueden hacer. Este plan de prácticas de crianza busca justamente fortalecer esos conocimientos, hacerle comprender de que uno no necesita ir allá afuera a comprar 80 mil juguetes para jugar con su hijo, usted tiene que aprovechar cada momento en su rutina de vida con sus condiciones, su contexto y su situación para poder generar estos espacios de convivencia adecuada y poder fomentar una buena relación, un buen desarrollo con sus niños. El plan de prácticas de crianza que se va a trabajar de forma interinstitucional porque no es solo competencia del Ministerio de Educación, sino desde el Ministerio de Salud, que son los primeros puntos de contacto, van a embarcar un camino en el ciclo de vida de la niñez. Si usted ha visto con nacer con cariño, se está redefiniendo realmente el rol del padre dentro del proceso de la vida de un niño y una niña. Y eso es realmente fortalecer el rol familiar, el entender también la diversidad en la estructura familiar, porque no somos un país típico de papá, mamá e hijos. La familia es toda su red, no es simplemente tener papá y mamá, usted puede vivir con sus abuelitos, solo con su papá, solo con su mamá, no importa, esa es su familia. Y el poder asegurar un buen trato, esas capacidades realmente para potenciar al niño y la niña desde quién soy y cómo estoy, es lo que buscamos fortalecer. Creo que es tan importante porque no se nos ha enseñado esas prácticas de crianza, creo que hemos tenido la oportunidad de hacerlo, hemos estado más ocupados en protegerlos, en cuidarlos del diario vivir, que de poder ocupar ese tipo de espacios o ese tipo de momentos de tener esta paz que ahora respiramos y que podemos trasladarle además a nuestros hijos. Queremos que la primera infancia se tome en las comunidades, que la primera infancia salga de la casa, que la familia salga, interactúe con los espacios, que pueda disfrutar de todos esos momentos y de todas esas experiencias que le puede permitir a un niño y una niña conocer el mundo e intercambiar con los que están a su alrededor. Con este plan de fortalecimiento de las familias también está aparejado el plan de formación del talento humano para la primera infancia que el instituto va a impulsar. Creemos que, como les decía, el recurso humano es lo más valioso que una institución puede tener y es lo que hace la diferencia cuando llegamos a los territorios. Necesitamos recursos, si necesitamos cambiar infraestructura es real, pero necesitamos personas cálidas que puedan hacer la diferencia en la vida de cada niño y cada niña. Una de las modalidades que no quiero aprovechar, no quiero dejar pasar el espacio para contarles, es el tema de las visitas domiciliares. Vamos a tener personal del Instituto Crecer Juntos que va a tener la misión de llegar a esas casas o a esa familia para poder identificar de primera mano qué es lo que podemos cambiar si trabajamos de manera conjunta desde el entorno familiar. Así que creo que la primera infancia, como decía Ale, está de fiesta, estamos súper alegres, estamos muy motivados para trabajar también, pero sobre todo sabemos que la población salvadoreña también va a poner la parte que le corresponde, la familia también se va a abrir a los cambios y a las nuevas oportunidades. No lo dudo. Solo me resta decirles gracias, de verdad, gracias a la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, por nunca haber abandonado el sueño, por nunca haber dudado de esa fe, de esa inspiración que tenía para poder llegar a transformar la niñez. De nuestro país, por haber trabajado, aún sin imaginar que iba a llegar a ser la primera dama de la República, pero por haber confiado y haber trabajado tan arduamente. Gracias a ustedes, porque sé que de la mano de la primera dama de la República hay un equipo maravilloso de personas con experiencia, con ganas, con vocación, como ustedes, haciendo este esfuerzo por mejorar las condiciones de vida para nuestras niñas y nuestros niños. Y que, bueno, ojalá que todos los que nos podamos sumar nos sumemos, como usted lo decía, todos desde nuestra trinchera, esta servidora, desde esta trinchera de comunicaciones, pues para que trabajemos todos por ese El Salvador que nos merecemos. Gracias, Ale. Gracias, Marisol. Y solo reiterar su mensaje. Realmente necesitamos trabajar todos juntos, de verdad, desde cada posición, desde cada puesto, desde cada situación en la que usted está, porque nuestros niños y las niñas la valen. Así es. Y vale la pena. Esta es una enorme oportunidad que tenemos y no la podemos desaprovechar. Sumémonos, trabajemos juntos y logremos este objetivo, porque la primera infancia sí importa. La primera infancia sí importa. Doctora, gracias. A ustedes también por el espacio. Esperamos poder tener la oportunidad de venir a contarles nuevamente cómo vamos avanzando, que la población sepa cómo el instituto también se va tomando el territorio y cómo vamos poniéndole un rostro a cada intervención que llega a toda la población. Mil gracias por el espacio y esperamos poder compartir.